Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste sin grata enamor Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me lleven tu recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Ay Ya me voy a retirar Bien sabes que no te olvido Te desquerer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Que olvidarlo no he podido Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me lleven su recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Oh, oh 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 Gracias por ver el video.